buenos días aquí estamos caminando con el padre pues hoy es el día 21 de junio pues un día pues soleado de mucho calor bastante calor si tengo pues a mi perrito pues no le gusta salir a caminar pues cuando hay mucho sol porque si le afecta pues a los bronquios no y no puede como respirar bien pues así nosotros salimos muy temprano y así muy de noche para dar un pequeño paseo pero él sí ahora está acostado aquí en el piso pues unos días de sol pues ya nos toca el verano pues hay que aprovechar quiero compartir nada más como unos pensamientos como que este fin esta semana pues hemos tenido en la arquidiócesis como la convocatoria de los sacerdotes con el cardenal y los obispos cada dos años el cardenal nos invita a reunirnos con él pasar unos días como si en reflexión pues como si convivir a orar claro y puedes aprender un poquito no pues entonces el lunes nos reunimos en wisconsin pues unos 300 sacerdotes con el cardenal y nos la pasamos muy bien y el propósito es como para recordarnos pues de que pues nuestro ministerio tiene como enfoque la persona de jesús no de nosotros no de nuestra parroquia no de nuestro grupo no de los asuntos así del mundo es un recordatorio para nosotros de que como cuerpo de cristo pues así trabajamos así servimos como el cuerpo de cristo no como individuos y fácilmente pues uno ya como si puede como separarse no de lo que es la iglesia y cuando nosotros nos separamos realmente pues nos lleva pues como si a tener pues como unas ideas erróneas pues una actitud como si a veces no muy buena y realmente nos quita pues el gozo de saber de que al final de cuentas nuestra vida pues como si tiene que ver con jesús jesús es el enfoque jesús es el centro de nuestra vida y así entonces jesús es la misión de su iglesia de nuestra iglesia la iglesia de él él es la buena nueva nosotros no pues así fue el propósito de la convocatoria y pues de hecho como yo ahora si vengo pues a la parroquia con las pilas como si cargadas y me siento bien y animado sabiendo de que pues realmente hay muchos sacerdotes que tienen la misma experiencia que yo que tienen los mismos retos y de que todos nosotros a pesar de nuestros dones y nuestros talentos somos seres humanos y somos débiles y fallamos muchas veces y dependemos mucho de jesús para poder hacer su ministerio aquí en el mundo entonces quería compartir esto con ustedes y durante pues la convocatoria pues había como varios como temistas muy interesantes una moja que nos habló mucho acerca de del evangelio de san juan pues un monseñor del sur del país un obispo otro sacerdote hasta el mismo cardenal compartió pues como unas experiencias muy personales pero impactantes y nos ayudó bastante pues a pues a seguir adelante no y seguir luchando y no como desanimarse uno pues de entre todo esto pues como que ya son varias cosas que realmente que se quedan conmigo como grabadas en la mente o más bien en el corazón y una de las cosas que si yo tengo pues ya en el corazón o más en la mente es una oración que hizo la madre teresa de calcuta yo 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 sabía pues de este de esta oración y yo hasta tenía pues la estampa ya no la tengo pero pues como hace mucho que no la leo ni la rezo pero pues uno de los temistas nos recordó así de esta oración que se encontró escrita en la pared de la celda de la madre teresa de calcuta cuando ella ya pues se había como si muerto o sea que entraron en la celda y encontraron en la pared ahí escrita pues esta oración entonces como que pues pues lo de recordar como si la importancia de sus palabras como que me ayuda pues nuevamente hoy entonces a lo mejor ustedes ya conocen esta oración pero voy a recordarles también de las palabras ustedes pueden como ya buscar la oración por internet y es 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 bonita la oración y y se llama pues como si hazlo de todos modos hazlo de todos modos entonces estas son las las palabras de la madre teresa de calcuta las personas son a menudo irrazonables y lógicas y egocéntricas de todos modos perdónalos perdónalas si eres bondadoso las personas pueden acusarte de tener motivos egoístas ulteriores de todos modos se bondadoso si eres exitoso ganarás algunos falsos amigos y otros verdaderos enemigos de todos modos se exitoso si eres honesto y franco las personas te van a engañar de todos modos se honesto y franco lo que demoraste años en construir puede alguien destrozarlo en una noche de todos modos construye si has encontrado serenidad y felicidad vas a despertar celos y envidias de todos modos de todos modos se feliz el bien que haces hoy olvidarán a menudo las personas mañana de todos modos haz el bien dale al mundo lo mejor de ti aunque puede sea puede que no sea suficiente de todos modos dale al mundo lo mejor de ti porque en el análisis final te darás cuenta que el asunto es solo entre tú y Dios ya que en todo caso jamás fue un asunto entre tú y ellos sonidos bonita la oración verdad y pues para mí pues estas palabras me animan no porque a veces nos desanimamos sobre todo a veces con los problemas que tenemos con otras personas o personas que tratan de como si como si lastimarte o que las personas que te quieren como parar en el camino las personas que te quieren como insultar o abusar y te cuesta pues como seguir en el camino recto haciéndolo bien o sea que por tanto sufrir a veces por por tropezar tanto en la vida pues uno se desanima pues uno se pregunta pues ya para que seguir para que seguir y ella la madre Teresa de Calcuta nos recuerda porque al final le cuentas tu vida pues tiene que ver con tu relación con Dios nada más nada más nada más entonces no importa no importa lo que digan los demás lo que no importa lo que los demás hagan pues como para como si impedirte pues en el camino pues a la santidad de todos modos hazlo bien y seguir a Jesús en la vida y pues para mí pues esto si me ayuda bastante porque ya pues todos nosotros tenemos retos y todos nosotros tenemos defectos pero tenemos al final de cuentas es de Dios nuestro Señor Jesús que al final de cuentas es lo único que importa en nuestra vida pues así es entonces quería compartir esto con ustedes pues como si como realmente señal o reflejo pues de lo que nosotros aprendimos durante la convocatoria de este año con los sacerdotes hablando de esto pues como si de que nuestra vida tiene que ver con Jesús nada más hoy es la fiesta de San Luis de Gonzaga pues como si un muchacho del siglo XVI que desde su infancia pues solo quería tener pues una vida una relación íntima con la persona de Jesús se consagró a Jesús desde los siete años y quería y tenía ganas de ser como un padre jesuita pero sus papás estaban en contra de esto porque él pertenecía pues a una familia noble entonces su destino era más como si lo de como si trabajar pues como en cosas importantes del mundo pero lo que más le llamaba pues la atención a Luis fue lo de como servir a los pobres y compartir la buena nueva de Jesús con los demás y bueno pues finalmente su papá pues como le dio permiso a Luis a entrar como si y hacer estudios con los jesuitas y él se puso a trabajar con los pobres y él feliz de la vida estaba muy joven muy joven pero en aquel entonces pues como si es cuando si llegó la plaga pues que mató pues a tantas personas en el mundo sobre todo en Europa y él se dedicaba pues como a trabajar con los enfermos y él se contagió pues como si de la plaga y él murió pues a los 23 años y desde entonces es como el santo patrón de la juventud porque era una persona que si se entregó desde joven pues a Jesús y ahora si lo recordamos con mucho cariño porque él pues tenía una vida pues entregada a Jesús de hecho como se dice que pues desde bebé las primeras palabras que dijo pues eran Jesús y María y luego en sus últimas pues como justo antes de morir pues ya sus últimas palabras eran Jesús y María ve que tan bonito es no una vida dedicada a Jesús una vida así como rodeada de Jesús y María una vida bendecida pues este muchacho desde joven sabía muy bien de lo que era la vida que era pues el sentido de la vida y él hizo lo posible pues compartir esto con los demás hasta hoy en día pues nosotros aprendemos mucho pues del ejemplo de San Luis de Gonzaga pues nada estos son mis puntos para el día de hoy pues hemos tenido una semana pues muy bendecida gracias a Dios y el gran recordatorio de que si nuestra vida no tiene que ver conmigo y mis planes y mis deseos si no pues nuestra vida tiene que ver con Jesús y sus planes para nosotros amén que así sea que no falte misa domingo a las 10 de la mañana a las 12 de mediodía en español pues así acompáñenos entonces cuídense mucho recen por mí y yo rezo por ustedes adiós